Representantes de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua explicaron la situación que se está viviendo por la crisis de contenedores que atraviesa el mundo y el encarecimiento de los servicios logísticos. La pandemia, la producción y la demanda de productos se disparó a nivel mundial. Entonces, ¿pero qué pasaba? De que había algunos puertos que estaban generando producción, pero no suficiente. Entonces enviaban básicamente barcos con contenedores y estos contenedores llegaban, por ejemplo, de China a los Estados Unidos, pero no regresaban, digamos, los contenedores vacíos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que de pronto se fueron acumulando contenedores vacíos en lugares donde no eran utilizados y se desbalanceó los inventarios de los contenedores en los diferentes puertos principales a nivel mundial, especialmente en los tres puertos principales de China y, por ejemplo, en el puerto de Long Beach, en California, que está con Los Ángeles, ahí, te doy un ejemplo, había dos barcos de contenedores normalmente esperando y ahora hay 70 barcos con contenedores. Pero cuando vas a hablar de que un barco de esos lleva de 10 a 18 mil teus, que son contenedores de 20 pies, entonces estás hablando de que ahí tenés más de un millón de contenedores detenidos en un solo puerto porque no han podido ser descargados. Exponen que esto tendrá un impacto negativo en los precios de los productos de cara a la Navidad y golpearía, además, el costo de exportación del sector agrícola. Entonces, ¿qué sucedió? Que el precio subió, el promedio de precios más o menos a nivel mundial anda alrededor de un 600% arriba de lo normal. Entonces, precios que antes andaban de 2.000, 2.500 dólares, ahora están en 20, 25.000 dólares. Estamos hablando de que hubo una crisis en ese sentido. Tanto así que empresas como Home Depot, por ejemplo, que trae mucho producto de China, dijo, no, yo no voy a estar esperando a que el barco me diga cuándo viene y en qué va a haber contenedores. Voy a mandar y yo voy a alquilar un barco mío. Entonces, Don Depot alquiló su propio barco con sus contenedores y mandó a traer su propia carga porque le salía más barato. ¿Por qué? Para que hubiera productos en los Estados Unidos para las petas navideñas. Por ejemplo, los contenedores que traen insumos agrícolas que son importantes para el ciclo agrícola que recién está, pues que en realidad estamos en medio de ese ciclo agrícola. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Que los productos y fertilizantes por la demanda subieron los precios, pero por los contenedores y por la falta de dedos subieron los precios de transporte. Entonces, por ejemplo, este ciclo agrícola se ha visto afectado por precios bien altos. Marcos Medina, Noticias 12.